Música 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 No tenemos niña de miedo, somos más, más, unidos y más fuertes. Esta vez nos han cargado 400 empleos y así como que no tiene la cosa, en manos de ti estamos dejando nuestros puestos de trabajo. Si no hay desabilidad hay precariedad, danza ya de precariedad laboral. Música Música